Hola de nuevo Infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 en esta ocasión te voy a explicar cómo debemos actualizar nuestro sistema operativo Linux interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! a ver, en primer lugar para poder hacer correctamente una actualización de nuestro sistema tendríamos que hacer sudo apt-get update a continuación deberíamos hacer sudo apt-get upgrade y pulsar nuevamente enter como ves en mi caso el sistema está actualizado pero si no los tuviera me daría opciones a decirle si quiero o no que se descarguen las actualizaciones y por último en tercer lugar tendríamos que hacer sudo apt-get dist upgrade ¿de acuerdo? de forma opcional lógicamente también podríamos hacer estos tres comandos en una única línea quedando de la siguiente manera voy a limpiar la pantalla sudo apt-get update con 2 ampersand a continuación después sudo apt-get upgrade otros dos signos de i es decir el ampersand y por último sudo apt-get dist upgrade al darle a enter va a realizar en cadena los tres si en alguno de los procesos hiciera falta que contestáramos a una pregunta se pararía y tendríamos que decidir si si queremos descargar esas actualizaciones o si no ¿de acuerdo? y por último para terminar este vídeo también voy a explicarte cómo liberar espacio del disco duro dentro de un sistema operativo linux es muy sencillo y lo vamos a hacer con la misma premisa del comando anterior básicamente tendremos que poner sudo apt-get autoclean que es la autolimpieza voy a utilizar el operador i repetimos dos veces el símbolo ampersand como en el caso anterior después ponemos sudo apt-get clean que es limpieza añadimos otra vez el signo i sudo apt-get auto remove con esto conseguiremos que se borren los ficheros que no son necesarios y ocupan espacio dentro de nuestro sistema cuando pulsamos en enter como ves va a hacer los tres pasos y en algunos casos se puede parar pidiéndonos autorización para eliminar tal o cual cosa ¿de acuerdo? en fin espero que esta información te haya sido de ayuda si es así por favor dale like compártela en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto Infonauta!